Hoy hemos tenido un acercamiento a través de la firma de un convenio cuya base fundamental es el intercambio estudiantil, el intercambio docente, el intercambio de investigadores entre las dos universidades, la Universidad Nacional de las Rioja y la Universidad Técnica de Orun. Entendiendo que cada universidad tiene una potencialidad en su campo, nosotros queremos apoyarnos bastante en esta universidad, en el área de la salud y ofrecemos también el potencial que tenemos allá en varias caseras, sobre todo en el campo de la ingeniería. Básicamente está centrado en la posibilidad de generar condiciones de vinculación académica, de vinculación científica, de vinculación técnica, en virtud de la necesidad que hemos tenido las universidades de ampliar por fuera de los programas que actualmente nos relacionan, sino que a través de la cooperación bilateral podamos ir avanzando en la conformación de una red de universidades dispuestas a potenciar lo que es la movilidad no solamente en materia de grado, sino ahora de posgrado. La verdad que esta firma de convenio que hoy se llama la Universidad Tecnológica de Oruro implica avanzar en los convenios, en la integración, en la movilidad estudiantil, docente, no docente y de graduados, en la posibilidad de seguir fortaleciendo la relación académica, porque además de este convenio nos va a permitir poder precisar programas, conjuntos de posgrado entre las universidades para poder formarnos, pero en algo fundamental que compartimos con el rector, con David, es que hay un trabajo fuerte de integración y de pensar en la universidad pública ligado al bienestar de los pueblos. Este aspecto es simplemente el punto de partida, no el punto de llegada, porque la vinculación nos habilita a generar plazas en un número más amplio para nuestros estudiantes y para nuestros graduados y también para los docentes que quieran realizar los estudios de maestría, de doctorado y condoctorado. Así que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir acordando acciones y bueno, en los próximos días estaremos visitando también esa universidad para seguir avanzando en el fortalecimiento de los estudiantes.